Otra más, otra más, nuevecita, aguas. Huelto tan indispensable por mi cabida, mi vida ya no sabe a nada, y yo no la llevo consigo. Perdón si es que hoy le digo todo y no le digo nada, mañana será el olvido, pero hoy se viene conmigo. Perdón, bendita sean las tempestades donde había la calma, la lluvia te limpia el alma, y la lluvia pronto termina. Mañana ya no es garantía y se te acaba el alma, la muerte llega y termina, llevándose hasta las ganas. Jugar con fuego duele y duele, de eso estoy seguro. Tal vez no valga la pena perderse con lo prohibido. Los dos sabemos que a un tercero lo lastimaremos, pero hoy la razón lo mira, pero hoy la razón se va. Perdón, bendita sean las tempestades donde había la calma, la lluvia te limpia el alma, y la lluvia pronto termina. Mañana ya no es garantía y se te acaba el alma, la muerte llega y termina, llevándose hasta las ganas. Jugar con fuego duele y duele, de eso estoy seguro. Tal vez no valga la pena perderse con lo prohibido. Los dos sabemos que a un tercero lo lastimaremos, pero hoy la razón lo mira, pero hoy la razón se va. La 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 Amigos, ¿con derecho o cómo? Echenle